Bienvenidos al sorteo 6051, estamos en Cafeterito Noche, para hoy jueves 27 de enero nos acompañan delegados de apostar y lotería de Brizaralda en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspe y listo en todos los puntos, apostar, su suerte y facilísimo, rasta y gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios y ahora los invito a conocer el resultado para Cafeterito Noche. Gana el número 7861, verifiquemos el resultado, ganador número 7861, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades y queremos saludar a todos los apostadores en Viterbo. Recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.